Ante una situación como esta, yo no tengo nada que reprocharle a los jugadores porque hicieron todo el mérito para ganar el partido, hicieron un gran partido. No definimos todo lo que generamos, sino el partido debería haber terminado por lo menos 5, 6, 7, no sé, 15 situaciones de gol clara, conté. Contra una o dos del rival en los últimos minutos. Entonces, contra eso, ¿qué tenés que explicar? O sea, que no fuimos decisivos a la hora de convertir, nada más, que no tuvimos contundencia. Después, ¿qué más voy a explicar? Futbolísticamente, ¿alguien puede decir algo respecto a cómo juega el equipo hoy? Después, es una cuestión de efectividad, el fútbol es así. O sea, tenés que convertir lo que generás. Y cuando no convertís lo que generás, puede pasar una cosa como la que nos pasó hoy. Lamentablemente, nos da mucha bronca y genera mucho dolor. Pero bueno, nada más que eso. Después, hoy vamos a digerir la bronca y la angustia que generó el partido de hoy. Y mañana ya nos tenemos que poner a trabajar, porque es la única manera. Y pensar en que hay que seguir apostando esto, porque lo que hizo el equipo hoy fue bueno. Y ser más claros a la hora de definir los partidos y seguir dándole para adelante. Es la única fórmula que yo creo y en la que estoy convencido. No somos tan contundentes como éramos el semestre pasado, porque cuando llegábamos cuatro veces convertíamos dos goles el año pasado. Entonces, eso daba una mayor confianza a la hora de defender. Y se respiraba eso en la cancha. La gente respiraba que era difícil que te ganen o que te lleguen a empatar porque vos eras contundente. Todo lo que generabas, el 50% lo metías. Entonces, por ahí nos llegaban un poco más que este año. Sí, creo que nos llegaban un poco más. Y hoy nos llegan una o dos veces por partido y nos hacen un gol. Hay que levantarse de un duro golpe, pero ya tenemos un partido el domingo. O sea que mañana ya tenemos que empezar a preparar un equipo que va a jugar el domingo. Después vamos a tener el partido del jueves contra Sevilla. Vamos a tener que ir a La Plata y con mucha intención y con muchas ganas volver a tratar de recuperarnos en estos partidos para ir a México con el mismo deseo de ganar porque todavía tenemos chance. Y lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, pero no me quepa la menor duda que todavía estamos, sobre todo, viendo lo que pasó hoy. Si no hubiese habido respuesta futbolística, diríamos, y nos está costando demasiado. Pero las respuestas futbolísticas fueron buenas. Entonces intentaremos trabajar sobre lo anímico y lo mental para que todas las jugadas que se generaron hoy vayan adentro, por lo menos algunas, y nos dé un poquito más de tranquilidad y no sufrir de la manera que sufrimos hoy. ¡Gracias!